La Escuela del Buen Vecino 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 La Licenciada Patricia Bracho La Escuela del Buen Vecino 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 latino por tierra guaraní fue que cuando llegamos a la terminal de transporte terrestre inmediatamente nos sentimos en casa, porque vimos allí la presencia de los hermanos, yo recuerdo que estuvo el secretario de la Cruzada Mundial de la Vistada el periodista Rubén Antonio Maidana estuvo el presidente de Azocol y Banaristizaban y lo primero que nosotros nos dimos cuenta allí, usted que es un antioqueño montañero de Racamandaca Iván, era que estábamos en Fredonia, Vío Negro, que habíamos llegado a Habíamos llegado a La Ceja que habíamos llegado a Santa Bárbara, habíamos llegado a San Pedro, habíamos llegado a Envigado, por decir tierra muy querida santioqueña esa fue la impresión la impresión fue de entrada que llegamos a casa, y ahí para adelante la visita a Capiatá, la linda Capiatá, ya hablamos con el intendente, igualmente la sorpresa de haber estado en la ciudad Nueva Colombia, hermosa una bella una bella y armoniosa, señorial ciudad paraguaya envidiable, donde lo primero que le dije yo a usted, yo quiero llegar a vivir aquí, a Ciudad Nueva Colombia es un pedazo de patria la tranquilidad la naturaleza la belleza de su gente en Asunción que hermosa ciudad que nos hizo recordar las ciudades costeras, las ciudades costeras de Colombia estar en Asunción era como estar en Santa Marta o en Barranquilla la calidez de la gente la manera como la gente se interrelaciona como se entrega como como se se dona al visitante la ciudad Fernando de la Mora y la visita al Club de Espor Colombia fue sensacional estuvimos allí con la muchachada con los con los futuros futbolistas guaraníes de esa hermosa escuela que tiene estadio propio y que recordamos allá la historia centenaria casi centenaria ya del Club Espor Colombia y su momento de fundación no podríamos pasar por alto el encuentro con el doctor Ramón Artemio Bracho para recibir la orden cívica internacional orden cívica internacional de Colombia que se le otorgó con sobrados méritos al líder mundial de la amistad en esa hermosa casa ubicada al norte de Asunción donde tuvimos una pasantía inolvidable con con polca y guareñas la hermosa música paraguaya de 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 arpa con ese grupo sensacional que amenizó el almuerzo al brindar con la copa de vino ese reconocimiento tan internacional de la orden cívica colombia al doctor Ramón Artemio Bracho en presencia de toda la jerarquía de la cruzada mundial de la amistad allí estuvieron y estuvo el abogado vicepresidente de la cruzada mundial allí acompañándonos con el cónsul de Colombia en la ciudad de Paraguay Asunción realmente no podíamos pasar por alto la presencia de la primera dama de Azocol de la asociación colombiana de 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 la asociación colombiana en Paraguay Rosa Colman de Aristizábal que estuvo allí también presente acompañando el evento que como vuelvo y lo relato fue de visitar ciudad por ciudad de conocer de primera mano la idiosincrasia paraguaya de disfrutar la polca y la huareña y fundamentalmente ese ambiente esa temperatura esa calidez de toda la gente del Paraguay que quiere tanto a Colombia como nosotros los queremos a ellos de manera que inolvidable la visita al colegio paraguayos ilustres y no podíamos pasar por alto el encuentro entre culturas que se vivió en la hermosa escuela república de Colombia y como los jóvenes danzaron bailaron la pollera colorada las mejores sinfonías colombianas en el colegio república de Colombia definitivamente allí fue sensacional con la delegada del ministerio de educación del Paraguay que nos acompañó el señor director el señor rector de la institución educativa y donde estuvimos distribuyendo las camisetas de Colombia para sellar esa hermandad del buen vecino que otra cosa podríamos decir Iván usted tiene la palabra es un recordatorio muy importante doctor Francisco Zapata que también estuvimos allí en el senado con el senador el doctor Enrique Riera y también que estuvimos también la después de eso también un poco sobre sobre el tema de la integración de ese colegio que no conocíamos República de Colombia de esa unión o sea ahora hablar un poco también sobre el tema de la alianza que se que se llevó a cabo también con Uniendo Fronteras el cumpleaños del doctor Ramón Artemio Bracho el día internacional de la paz bueno allí está muy bien pasó usted punto paso por paso sobre su estadía que es lo más importante que estamos recordando en este día como usted lo explicaba detalladamente lo único que faltó prácticamente es nada más que estuvimos también con el senador allí y allí también un poco comentarnos doctor Francisco Zapata como les decía sobre de estos dos años a esta época este trabajo que están haciendo ustedes en Colombia este trabajo que se está haciendo en el mundo y aquí en Paraguay con la escuela del buen vecino Forochad Colombia Colombia con principios y Paraguay con principios doctor Francisco Zapata y la asociación de colombianos residentes en Paraguay a Socol usted lo ha dicho lo ha dicho de manera muy clara y banalistizada como fue el recibimiento fraternal en el senado de la república con el muy querido honorable doctor Enrique Riera que fue la manera de conocer de primera mano la institucionalidad paraguaya con la asamblea legislativa y en pleno funcionamiento dispensarnos un buen tiempo para hablarnos del senado hablarnos del legislativo de su institución pero bien usted lo ha señalado usted lo ha señalado la escuela del buen vecino se puso a funcionar de manera muy muy vivaz gracias a la asociación de colombianos residentes en el Paraguay a Socol y qué decir de cómo va esa escuela del buen vecino en Colombia en Colombia tenemos escuela del buen vecino en Medellín en la ciudad de Medellín la segunda ciudad del país ya tenemos las barriadas empezando por por la zona de Robledo y siguiendo así por Villatina Buenos Aires Manrique Campo Valdés toda la metrópoli de la ciudad de Medellín que ya en adelante se va a llamar distrito de ciencia y tecnología por decisión del Congreso ya el buen vecino está tomando toda la fuerza en Colombia pero también en México en México ya entramos en Oaxaca en Tepastiplán y tenemos también en Portugal en Viseu igualmente hemos ingresado al Ecuador y a Panamá en Ambato y en la ciudad de Colón Ecuador donde ya estamos avanzando con las escuelas del buen vecino de una manera vertiginosa todo eso se ha logrado gracias a forochat.com.co forochat.com.co yo los invito a que entren a esta plataforma digital y busquen ahí Clubes por Colombia un centenario de historia en el fútbol uno de los escritos más memorables que se tengan sobre el club es por Colombia el Paraguay que ya va para 300 me gusta lo han leído miles de millares de personas en el mundo y que lo pueden encontrar en forochat.com.co pero también ahí pueden encontrar la semblanza del doctor Ramón Artemio Bracho cuando se dice ahí Ramón Bracho líder de la amistad en el mundo lo pueden ver y leer y asimismo el gran embajador binacional Iván Aristizábal y su historia en tierra guaraní pueden también leerlo en forochat.com.co y que decir de Colombia con principios Colombia con principios viene a ser el colectivo que piensa en grande a Colombia que está siempre sentando orientaciones en los tiempos más difíciles y ya Iván lo decía en este momento nuestra segunda patria paraguayos que es Colombia está viviendo un momento crítico pero está saliendo poco a poco de este estallido social que se presentó a raíz de proyectos de reforma que eran lesivos a los intereses de los colombianos. Le quiero hacer otras preguntitas compartir con usted aprovechar aprovechar al máximo que siempre es un honor y es un placer conversar con una gran personalidad como es usted y con ese corazón y con ese sentimiento a Colombia a Paraguay y al mundo entero que es importante que eso son esa es la filosofía de la escuela de Buen Vecino de Foro Chat y de Colombia con Principios y Paraguay con Principios le quiero hacer una preguntita y compartir un poco sobre este tema sobre lo que nos comentaba el senador el senador doctor Riera sobre el tema de la buena vecindad de que aquí había un tema de que se unían y que él pertenecía a ese tema de la organización y que usted envió un proyecto ¿qué pasó con ese proyecto doctor? porque acá nos está escuchando el gran periodista y gran amigo Rubén Antonio Maidana para que le salude también a él al director aquí a Gustavo Jiménez que nos ha apoyado 100% a Don Bévil Escano y allí al señor de la música allí en Radio San Pedro Bueno lo primero es un abrazo lo primero es un abrazo a Radio San Pedro a los periodistas Gustavo López y obviamente a sus compañeros lo mismo que a Rubén Antonio Maidana todos ellos muy queridos son baluartes del periodismo de la comunicación de la construcción de cultura guaraní de toda esa tarea tan hermosa por hacer patria en un país tan exuberante tan lleno de arpa de notas de arpa y de guareñas y polcas y de tierra próspera y activa el tema del buen vecino como iniciativa normativa ha quedado como en suspenso en el Paraguay porque pues hay que esperar todos esos convenios todas esas conversaciones de tipo político que deben tener lugar en el seno del Congreso es decir del Legislativo a instancia del senador doctor Enrique Herrera habrá que dar todo el tiempo necesario para que madure este proyecto que ya en otros lados es una realidad México ya va a expedir ahora en agosto la ley del buen vecino a instancia de Manuel de Manuel López Obrador de Andrés Manuel López Obrador que ha visto la oportunidad de consolidar la institucionalidad desde la cultura ciudadana la buena vecindad pero también en Viseo Portugal en Ecuador en Ambato el consejo provincial y lo mismo en Panamá en la ciudad de Colón el caso de Paraguay pues tenemos que entenderlo porque hay una contraria política siempre vivaz entre los partidos que integran el Senado y la Cámara como Congreso Nacional y ellos allí van a estar dialogando a efecto de sacar adelante esta norma que está entrando de manera que estaremos muy pendientes de que las cosas puedan darse porque habrá que tener la calma necesaria de acuerdo a las necesidades y dinámicas que se viven en la querida tierra guaraní en eso somos muy respetuosos no faltaba más que tuviéramos nosotros pues incidencia malsana en cuándo y cómo no eso Iván Aristizano usted lo sabe desde la Asociación Colombiana o de la Asociación de Colombianos Residentes del Paraguay que tendremos la paciencia y la espera para que el Congreso Nacional del Paraguay tome sus decisiones de manera autónoma independiente y determine el cuándo y el cómo para una norma que sellaría definitivamente la hermandad entre las dos naciones en pleno siglo XXI yo diría que la hermandad entre Colombia y Paraguay para el siglo XXI es el buen vecino es el buen vecino porque nosotros no podemos vivir de la hermandad del siglo XIX esa hermandad del siglo XIX que fue a partir de una guerra fratricida una guerra injusta maltratadora sanguinaria contra el pueblo guaraní pues ese es un capítulo de la historia ese es un capítulo de la historia de Rubén Antonio Maidana lo mismo que el senador Enrique Herrera sabe muy bien que para poder renovar esa amistad como dice la cruzada mundial de la amistad esa amistad esa hermandad en pleno siglo XXI ya eso es la filosofía de los jóvenes que es la del buen vecino es un poco decir que uno puede recuperar la cumbia del siglo XVIII y del siglo XX al ritmo de rock al ritmo de reggaetón y de vallenato y de polka en el siglo XXI con eso quiero decir que hay una dinámica que va dando la sociedad y entonces uno tiene que aprender a celebrar y a renovar espíritu de cofraternidad de vicio de amistad de buena vecindad y la ley del buen vecino es la cara en el siglo XXI de los dos pueblos unidos Colombia y Paraguay no hay de otra no hay de otra Gracias disculpe doctor porque tenemos poco tiempo ya tres minuticos y lo que quiero es el saludo especial para el doctor Ramón Artemio Bracho para el comité directivo de la sociedad de la cruzada mundial de la amistad la licenciada Patricia Raquel Bracho que es una mujer verdaderamente que lleva lo de la cruzada con su querido padre muy en alto y que la verdad es como dicen acá en Paraguay da gusto trabajar hacer trabajos solidarios con la licenciada Patricia Raquel Bracho tenemos tres minuticos Bueno lo primero que hay que decir desde tierra colombiana es que llevamos tres cieloterapia cieloterapia entonces la noche a instancia del grande archivo que otro es de archivo que está Muñoz Ingeniero donde hemos pedido al Dios del cielo para que el doctor Ramón Artemio Bracho una leyenda viviente una leyenda viviente de la unión de los pueblos una leyenda viviente de la amistad universal un líder tan valioso para las Naciones Unidas porque es el primero que llegó a ese foro mundial no a llevar problemas no a llevar informes de guerras de desencuentros entre los pueblos sino a llevar soluciones y su gran obra fue instaurar la ley de la amistad universal los 30 de julio pedimos por su salud porque va a superar este trance tan difícil a la doctora Patricia Bracho que esté siempre al pie de la acusada mundial de la amistad con sus directivos con sus grandes líderes mundiales y que esté siempre al pie de su señor padre y su señora madre estamos seguros para salir adelante porque el dios del cielo está con ellos iluminándolos un abrazo a buen vecino desde Medellín Colombia de la amistad de la amistad la amistad la amistad Gracias.